Una de las obras con las que estoy participando acá en el tercer encuentro internacional MyColombia es esta, se llama Cacería, es parte de una serie que vengo trabajando hace tres años que llamo fragmentos, tiene que ver mucho con un ejercicio de física que es a raíz de los fractales, de fragmentar el tiempo, de tomar como instancias de tiempo y detonarlas como en lo que me genere más tensión dentro de la imagen y pues componerla ya dentro de un ejercicio de movimiento. Alrededor de esta pues está una de desnudo abajo que es casi la temática más recurrente de mi pintura y pues nada, invitados a la exposición, está muy chévere, muy bacana el montaje, está muy bacana para venir a verla.